Yo no quiero quedarme en este mundo porque en el mundo reina la maldad Nunca quise quedarme aquí en la tierra y me acerco el Señor a la eternidad Ahora voy yendo hacia el cielo caminando a la luz de mi Señor Ahora voy yendo hacia el cielo caminando a la luz de mi Salvador Música No me quedaré jamás aquí abajo porque el Señor al cielo me llevará Donde yo estaré seguro a gozar a gozar la eternidad Ahora voy yendo hacia el cielo caminando a la luz de mi Señor Ahora voy yendo hacia el cielo caminando a la luz de mi Salvador Jesús te ofrece hoy amigo un palacio donde hiciste gozo y paz Venga Él a esta hora Jesús te ofrece hoy amigo un palacio donde hiciste gozo y paz Porque en el mundo no hiciste tantas cosas porque en el mundo reina la maldad Ahora voy yendo hacia el cielo caminando a la luz de mi Señor Ahora voy yendo hacia el cielo caminando a la luz de mi Salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!